Agarraba a su pareja, dice Tema de salsa Ya se abrió la rueda Cuando yo no he hecho nada Y te voy a abarachar En una compi trepada Para un buen rato pasar Las cosas que se... ¡Sí, señor, dice! ...cantitas de contar Así yo me divertía Y gozaba en cantidad Como lata de sardina La... ¡Venga, dice! ...cantitas de contar De la gente que subía En cada esquina paraba Mi ticharacho se oía La gente le protestaba ¡Papará, parará, parará! Cuando el del micro decía Así, que es lo que decía el del micro, que es lo que decía el chofer Que es lo que decía el del micro, que es lo que decía el chofer Pasito alante varón, un pasito por favor Pasito alante varón, un pasito por favor Y una voz le respondía, aguanta que falto yo Sí, aguanta que falto yo Y una voz le respondía, aguanta que falto yo Sí, aguanta que falto yo Sí ¡Ven, dice! ¡Oye, mis amores, dice! Déjame en la esquina, que la danza viene vacía, chofe Ahí sale toda la banda de Tamaulipas De vacía, chofe Ahí sale ese Andrés ¡Ven, dice! ¡Voy a toque! Déjame en la esquina, que la danza viene vacía, chofe Ahí sale mi compadre, se pido ¡Ven, vacía, chofe! ¡Voy a toque! 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 ¡Escucha este pianito! ¡Armundo Aguilar! ¡Arrremo de piano, piano, dice! Sentimiento, saborcito, báilame Ya nos pasamos de sabor, dice Venga ¡Arriba de trompetas! ¡Sí, señor! ¡Ahí está para la producción de Magamundo! ¡Ay, con papi guarachero! ¡Oye, mi cien! ¡Guarachero! ¡Ahí está para la producción de Magamundo! ¡Ahí está para la producción de Magamundo! ¡Agoniza, agoniza! ¡Los quiero! ¡Los! ¡Agoniza y se vamos compañeros complacidos con los temas de salsa! ¡Agoniza y se vamos compañeros! 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 ¡I can't control my body! ¡Why don't we give it a one more try! Ok, ok, bueno pues seguimos adelante, continuamos Bueno pues ya casi nos vamos señoras y señores Ya llegamos a la recta final Así que vamos a complacernos casi ya con los últimos temas Bueno y antes que nada pues no nos podemos ir antes sin haber bailado algo de estos temas Para toda mi gente que nos acompaña, claro que sí Bueno pues continuamos adelante con estos temas que dicen así